Mira nuestro nuevo sistema de venta. En este video te enseñaremos cómo utilizar la tienda en línea. En la página de inicio encontrarás información sobre qué es JOLI e información básica para iniciar. Para poder accesar a los productos, tienes que hacer clic en la sección de catálogo. En ese botón se desplegarán todos los tipos de productos que manejamos. Si gustas una vista completa de los paquetes, selecciona Ver todos los productos. Aquí se muestran todos los productos que manejamos. Para empezar a comprar, solo selecciona Añadir al carrito el producto que sea de tu interés a comprar. En caso de que quieras continuar añadiendo más productos, cierra la ventana emergente y continúa seleccionando tus productos. Cuando termines de seleccionar, en el lado izquierdo te mostramos un listado completo de los productos seleccionados y el costo neto, aún sin descuento. Para ver el descuento correspondiente y también para ajustar tus paquetes seleccionados, puedes dar clic en Ver carrito. Aquí podrás quitar productos seleccionados las veces que quieras y te mostrará el resultado de tu descuento por compra. Los descuentos se aplican de la siguiente manera. Cuando ya estés seguro de tu selección de productos y del total de tu compra junto con su descuento, procede tu compra dando clic en el botón Finalizar compra. Seguido de esto, deberás llenar con tus datos como nombre completo, dirección de envío, tu ciudad, tu estado o provincia, código postal, teléfono, correo electrónico para enviarte un comprobante del pedido. Después de llenar tus datos en el formulario, podrás elegir tu medio de pago. Depósito bancario COD Pago contra entrega Con envío gratis y una vez recibido tu paquete, lo verificas y pagas al proveedor de esta feta. Mercado pago Con múltiples posibilidades como Tarjetas Débito Crédito con meses sin intereses Efectivo OXO 7-Eleven Telecom BBVA Banamex Santander Una vez que selecciones tu medio de pago y confirmes tu pedido, nos pondremos en contacto y te daremos tu número de guía. Recuerda que el envío es gratis y en caso de necesitar ayuda, nos puedes contactar por WhatsApp. Visita Anor Anor Nor Anor Pag